La situación de alguno de los paraderos ubicados a lo largo del corredor de la avenida Brasil es preocupante. Algunos de ellos carecen de techo o tienen asientos rotos. Perú 21 hizo un recorrido por dicha avenida y encontró que entre las cuadras 13 y 18 los paraderos muestran la ineficiencia de las autoridades. Es una desgracia, se han robado las vacas, los tolos y acá estamos soportando, miren las veredas como están todas rotas partidas, hace tiempo ya, bastante, como un año. Es un desastre porque está mal logrado y cuando uno quiere caminar por ahí muchas veces se tropieza y puede ocasionar daño a la persona, desde el año pasado más o menos. Gracias por ver el video.